Esto es lo que va para que estoy recendo Casi siempre me preguntan de la inspiración Que que provoca decir lo que digo Que si lo que digo es lo que vivo Yo respondo que soy un perro amoroso Que ladra pues se siente incomprendido Solo eso Nací libre y el uso de razón me hizo preso Desde que sentí la emoción del primer beso Dios creó al mundo sin variaciones La vida es sencilla El hombre se ha buscado sus complicaciones hoy en día Se prostituye la dignidad del hombre De que vale un buen perfume si no se tiene buen nombre Todo es como una cadena Y yo soy de los que se siente mal Si no menciona a Jesús en un tema A cuánto le gusta el headpack de los que están aquí Scratch, vamos a enseñar a ver cómo hay Yo, que la señora muera y de ella me da silencia El vivir es Cristo, el morir es ganancia Más fuerte que ser de gente, poción de ternero que yo Me reconcilié y en vez de recibir cariño La vida es un del rey sonando La vida es un sorpresa, si quiero con Pura Finti Tradizando Ellos dicen Jamás he olvidado a sí Jesús Por decir la verdad fue crucificado Me pregunto si en realidad son seres humanos O extraterrestres excluye por un color a su hermano Algo me hizo pensar en que las emociones Y eso espero en lo de fue No es que sea tan bueno Es que simplemente siento Que no quepo en este movimiento Mucho flow, poco entendimiento